En los últimos meses muchos se ha dicho de que Dulce María está teniendo muchos problemas con su familia, ya que la consideran solo un amante, porque su novio, quien es bastante mayor que ella, aún se encuentra casado, algo que la misma Dulce aclaró hace unos días, diciendo que él ya está divorciado y por lo tanto es un hombre libre, además de negar que hubiera problemas con su madre y demás integrantes de su familia. El día de hoy fue ella misma quien compartió una imagen en la que se le puede ver con su familia y su novio, donde están pasando el día muy felices, además de que compartió un mensaje donde expresa su felicidad y el gran momento que atraviesa en el plano amoroso, no solo en su relación, sino con todos sus familiares. Sus seguidores le han mandado muchos mensajes donde la felicitan por la bonita familia y le dicen que no hagan caso a las críticas, porque su relación es muy buena, con quien ahora es un hombre divorciado, ya que le dicen que aunque su matrimonio haya fracasado, no quiere decir que lo mismo le pasará a ella, en el caso de que en algún momento decidan unirse para siempre.